Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis o es la primera vez que pincháis en uno de mis videitos. Te invito a que te quedes durante todo el vídeo, si te gusta que le des a like y si te gusta mucho 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 que te suscribas en el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. En el vídeo de hoy os traigo una colaboración con una marca, me ha gustado muchísimo muchísimo y por eso estoy haciendo este vídeo. Me contactaron conmigo, es una empresa de perfumes de Barcelona y pues se pusieron en contacto conmigo para mandarme unos perfumes que los probase y que diese mi opinión sobre ellos. Así que aquí estoy porque me han encantado y es una forma nueva y original de tener nuevos perfumes. Así que os comento un poquito, me llegó este paquetito de aquí y pues lo abrí, ya lo he probado, lo he olido pero lo he vuelto a vender para que lo veáis tal cual me venía. Me venía el papelito con la facturita y esas cosas y me venían dos cajitas, esta de aquí. Y llega súper bien, te lo trae el cartero a casa, viene en su sobrecito de burbujitas para que no se estropee, para que no le pase nada porque son perfumes. Y venían estas dos cajitas de aquí, la marca es Scen Leopard y trae, pues el logotipo es como la cara de un leopardo. Y me mandaron estos dos perfumes, cuando lo abres, pues viene así empacado, trae su esponjita para que no le pase nada y el packaging es precioso. Mirad que cosa más bonita, en negro con la marca y el logotipo aquí. Y mirad que bonito, o sea lo abres así girándolo y ya le pulsa y te echa el perfume. Este de aquí con el packaging en negro es... Bueno, tengo que decir que aquí en la cajita vienen todos los datos del perfume, el que tú pidas. En esta ocasión me han traído dos que ellos han considerado para que los probase simplemente. Y tienen de varios precios, los dividen todos los perfumes. Tengo que decir que no es imitación, no es un clon de un perfume bueno, no. Son los perfumes buenos, los reales, todos los perfumes que hay en el mercado. Simplemente que te los mandan en este formato, que trae 10ml y aquí lo pone. Trae 10ml, bueno, metiendo el código del perfume te lleva directamente a la página web. Que os lo voy a dejar todo en la cajita de información, los enlaces y la página. Y te lo traen, es el perfume original, el bueno, en este packaging que me parece precioso, súper útil. Es de 10ml y eso, es muy fácil para llevar en el bolso, para llevar de viaje, para llevártelo a donde quieras. Y el precio del botecito es de 15,90. Y hay de varios precios, lo que pasa es que te tienes que meter, depende de la gama de perfumes. Pero recordad que eso, que es un perfume original, que no es una imitación, no es una copia, es los perfumes original. Que tú tienes el black opium, pues te lo pides y ellos te lo traen en este formato, que me parece súper cute, súper bonito. Para llevar en el bolso, para irte de viaje, para tenerlo siempre a mano en el coche. Que lo sacas y... Me encanta, el packaging me encanta. Me mandaron este, que es el Viva la Lluis Gold Couture. Este de aquí, Viva la Lluis. De todas formas, os voy a dejar aquí la imagen del perfume y el link en la cajita de información. Este tengo que decir que es perfume, también lo aparece en el... Digamos, en el taponcito, aparece también el nombre. Y lo he probado ya, huele... Me encanta. Este no lo había... no lo conocía, no es uno de los perfumes que yo suelo utilizar. Pero, o sea, ya me he enganchado. Habéis hecho que me enganche, porque es un olor que me encanta. Me lavo las manos todo el día y me sigue oliendo. Me duché y me sigue oliendo. Me encanta. Este perfume lo voy a añadir a mis favoritos. Próximamente, cuando pueda, me compraré el tamaño grande. Pero este tamaño está perfecto para, pues eso, para el bolso, para viaje, para llevarlo siempre a mano y poderte retocar. Me encanta, es muy cómodo y muy, pues eso, muy versátil, muy sencillo. También me mandaron en otra cajita este de aquí. Este, el packaging, viene igual. Pero el packaging es en gris plata. Lo mismo, tiene el mismo sistema para... De pulverizador, para abrir y cerrar. Este, pues, trae el logotipo en negro. Y tenéis las dos opciones. Lo podéis elegir el pulverizador en negro o en gris plata. Y este es Eau de Toilet, si no me equivoco. Me mandaron un perfume y uno que era colonia para que probase los dos. Y este es Bergamot Di Cabria, Blue Mediterráneo. Que es este de aquí, que tampoco lo conocía ni lo había usado nunca. Y también tengo que decir que huele... Me voy a echar el otro. Este es mucho más fresco para el día. El otro es más como para la noche. Este me recuerda más a como un olor a limón. Me encanta también muchísimo, pero es más fresco, más fresquito como para el día. Y este es más pesadito, más como para arreglar, para una noche, para salir de cena. Son dos perfumes muy diferentes. Yo creo que me han mandado estos, pues, por eso, para que pruebe las dos versiones. El más cargadito y el más... Y el más liviano. Bueno, y es una muy, muy, muy buena opción para conocer diferentes perfumes. Y para, pues, eso que dicen... Eh, oye, este me han dicho que huele muy bien, que huele tal. Pues en vez de comprarte el bote grande, grande. Y, pues, eso, si luego no te acaba de convencer o echado y al paso de la hora, cada piel, cada cuerpo tiene un pH y el perfume reacciona de diferente manera. Si no te acaba de convencer, ¿qué haces luego con el bote grande? Así que esto es una muy buena opción de tener diversos perfumes que te gustan dos o tres, pues, los puedes tener dos o tres. Y no tienes que gastar el dinero que vale en cada perfume. 50, 60, 80 euros. Depende. Y puedes tener varios perfumes, conocer diferentes marcas, diferentes olores. Y para cada ocasión lo veo súper útil, tanto para conocer nuevos perfumes como para la forma de llevarlo, para viajes sobre todo. Y para llevarlo en el bolso o para el día a día. Me parece que está genial. Así que le doy muchísimas gracias a esta marca. Y, pues, os voy a dejar, me han dado un código de, vamos, me han dejado un descuento hasta el 14 de febrero. Así que si tenéis que hacer regalitos a las parejas, al novio, a la novia, al amigo, a la amiga, pues, tenéis el descuento del 10% hasta el 14 de febrero. Que os lo voy a dejar todo en la cajita de información. Los links directos a estas dos olores que me ha llegado. Este que me encanta, es súper bueno para así fresquito. Y este que me ha enamorado, me ha enamorado. Así que voy a dejar los dos links en la cajita de información que espero que os haya gustado. Que si queréis, os vayáis a la página y les echéis un vistacito. Bueno, chicas, os voy a buscar... La página de este en Leopard, que es la que me han mandado los perfumes. Aparece esta página. Como veis, este es el packaging que os acabo de enseñar del perfume. Y nos metemos en mujer. Te aparecen las tres categorías de perfumes. Desde 15,90, 18,90 o 29,90. Y por ejemplo, la que a mí me han mandado es Vivala Juice. Es perfume. El perfume, como os decía, es el original. O sea, es el perfume original. Solamente que te lo mandan en su packaging en formato más pequeño, formato viaje. Pero es el perfume original. O sea, tú pinchas el perfume que quieras y ellos te lo mandan en el packaging. Lo puedes elegir tanto negro como plata. Y aquí te da la opción de elegirlo. La cantidad y el precio es eso. 15,90. Lleva 10 mililitros de perfume. Te dice las notas principales de... Pues un poquito la información. Y la descripción completa. Y ya te lleva pues a los siguientes perfumes. La Vida es Bella, Olimpia, Carolina Herrera Woman, La Petite Rovnoir, Black Opium. Es decir, tienen infinidad, infinidad de perfumes. Aquí podéis leer un poquito más. ¿Quién somos? Pues especialistas en mini perfumes. La verdad es que es una opción buenísima. Me ha encantado. Y eso, conocer blog. Te dicen aquí un poco reseña. Los mejores perfumes del invierno. De mujer, de hombre. 10 razones para regalar. Es de Leopard. La verdad es que es un regalo súper... Súper, súper original. Y a quien se lo regales pues le va a encantar. Hay de mujer y hay de hombre. Por ejemplo, de mujer... El Bright Crystal. Este lo tengo yo. El tamaño grande. Y tengo varios. Si queréis que algún día... Este también lo tengo. El de 212 de Carolina Herrera. Si algún día queréis que os haga el de sí. También lo tengo. El de Giorgio Armani. Es decir, hay algunos que los conozco. Y si me gustan pues los puedo seguir pidiendo en formato viaje. Y hay otros que no conozco. Como el que me han mandado de... De Viva la Juiz. Es que a mí me han mandado este. El Gold Couture. Este. Que me ha encantado. Entonces, si no lo conocía. Pues me han dado la oportunidad de eso. De conocerlo. Y podés pedirlo online. Te llega súper rápido. Y pues eso. Que puedes conocer diferentes marcas de perfume. Sin dejarte el... Vacía la cartera, vamos. El bolsillo. Y eso. Hay desde 15,90 todas estas marcas. Si le pinchas en el de 18,90. Pues tiene otra gama de perfume. Súper amplio. Súper amplio. Hay dos páginas. Todo el de One Million. Premium. Aquí es de Paco Rabanne. Y también está el Premium. Que sale a 29,90. Y es otro tipo de perfume. O sea que están como divididos en tres categorías. Pero está súper bien. Ya te registras. Haces tu pedido. Y te llega... Pues eso. Te llega a casa súper rápido. El envase es de aluminio. De 10 mililitros. Y hay más de 200 perfumes originales. Que es muy importante. Que no son copias. Es los originales. Solamente que en tamaño... Pues viaje. Y... Y tienen... Tres tarifas. Tres tipos de tarifas. La de Signer. Plus. Y Premium. Así que... Si queréis probarlo. Pues ahora es el momento. Que tenemos también el código de descuento. Para ahora para San Valentín. Y pues eso. Es una nueva empresa. Que... Una nueva forma de vender perfume. Aquí en España. Aunque está en Estados Unidos. Ya... Hace tiempo que se usa esta forma de... De vender perfume. Pero en España es novedad. Así que os invito a que la conozcáis. Y que os paséis por allí. Y veáis su página. Que tienen... Pues... Miles de marcas. De perfume. Seguro que la que utiliza. O alguna que todavía no la has comprado. Pero quieres comprarla. Las tienen todas. Así que os invito a que os paséis por allí. Bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado esta nueva forma de... De llevar perfume. A mí me ha encantado. Así que os invito a que vayáis a la página. De hecho un vistacito. Y que aproveché el codito de descuento. Que han dejado hasta el 14 de febrero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos. ¡Chau! 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 ¡Chau!